Claro cabrón, tienes que quitarle mi grabado desde el giro A ver, mando, a ver mando, dame el mando Como el mío Seguí un puto, cabrón Ay cabrón ¿Cómo fue eso mamá? Tía Dime 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 ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! No lo pases tan pegado, que si uno da una hostia que no deja. Tú quédate en la arena. Espérate. Espérate. Vale, espérate ahora, dale para allá. No pasa. Gracias por ver el video.